Muy bien Metro Televiento, nos encontramos acá cerca al peaje, acá donde está precisamente la empresa Toyota. Y ven ustedes esta protesta que se genera aquí sobre la autopista internacional que conduce el municipio de Villa Rosario hacia la ciudad de Cúcuta. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Vamos avanzando hacia donde está precisamente el peaje. Continuamos acá en esta protesta que se genera por parte de los taxistas en el día de hoy por el tema del combustible. Ven ustedes en este momento esta situación que se está generando también a nivel nacional. Aquí están precisamente los buses, las busetas y diferentes carros particulares en esta protesta que se genera en el municipio de Villa Rosario, acá en el sector de Lomitas. Vamos acá, por este lado, mostrándoles la protesta que se genera en el municipio de Villa Rosario. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Vemos en este momento la situación que se genera hacia... Y aquí está precisamente el tránsito municipal de Villa Rosario. Ya van a empezar a darle vía al carro. Vienen ustedes las motos que ya se trasladan hacia la ciudad de Cúcuta. Y aquí están los vehículos que van avanzando hacia la ciudad de Cúcuta. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial. Estamos precisamente por la plataforma digital Villa Noticias Plus. Noti Villa. Todo es noticia. Nuestra alianza informativa. Estamos acá, precisamente en el sector de Lomitas, cerca del peaje que conduce de Villa Rosario hacia la ciudad de Cúcuta. Ven ustedes en este momento a este otro lado, mi estimado Leonardo, la cantidad de vehículos, de taxis y de vehículos que están parados vía Cúcuta-Villa del Rosario. Varios de los taxistas trajeron la de color nacional. Ya dieron la vía hacia la ciudad de Cúcuta. Pero está parada, precisamente, la vía de Cúcuta hacia Villa del Rosario. Pasan algunas unidades de la Policía Nacional. Muy bien. Transmitimos en vivo, a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Estamos acá en el sector de Lomitas. Sector de Lomitas. Aquí sobre las diferentes urbanizaciones. Vamos a hablar con algunos de los manifestantes de esta protesta aquí, en este sector de Lomitas. No se les olvide compartir nuestra nota, está el tránsito municipal de Villa Rosario. Vamos a mirar a ver con quién podemos dialogar. Muy bien, vamos a mirar con algunos de los que están protestando acá, con quién podemos hablar, con algunos de los delegados. Muy bien, aquí ninguno de los, algunos de los taxistas, varios de los taxistas no quieren dialogar. Bueno, siguen con la protesta aquí, en este sector del municipio de Villa Rosario. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial, para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana. Aquí están las autoridades también presentes en el municipio de Villa Rosario. También están los colegas del diario de La Opinión. Se encuentran acá las autoridades. Transmitimos en vivo, a través de nuestra plataforma Digital Metro TV Oficial, están las diferentes autoridades presentes aquí, en esta protesta. Están en esta protesta que hay acá, sobre la autopista internacional. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial, para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana. Están reunidas las autoridades, con los taxistas y con las personas que están protestando en este sector. Están hablando ahí los taxistas. Muy bien, vamos a ver qué dicen acá. Les digo a todos ustedes, ustedes están cometiendo un delito, que es el desbloqueo de una vía. Eso está tipificado en el Código Penal. Nosotros les hacemos el anuncio, diciéndoles, vea, abran, abranos la vía, porque, no, no, es que no es de que abran paso intermitente. Es que se dejen abierto y no me bloqueen la vía. ¿Listo? Vuelvo le digo, espere, 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 espere porque si ustedes, espere porque si ustedes, así mismo van a hacer las cosas ahorita, en desorden. Porque les estoy diciendo, les estoy diciendo, les estoy diciendo, les estoy diciendo las cosas, por eso, precisamente. Estamos haciendo pasos. Entonces les estoy diciendo, vuelvo le digo, sigan hablando, sigan hablando y yo, sigan hablando y yo procedo. Muy bien, aquí estaba precisamente el comandante de la policía. Ya tengo la orden. Muy bien, transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma y tal metro. Precisamente aquí el teniente coronel Andrés Porras. Está también el secretario de gobierno de Villalrosario, acá en este lugar. Continúa acá la protesta en este sector de Lomitas. Vamos un momentico con el secretario de gobierno, mi estimado Leonardo y el señor Abelardo. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Vamos con el doctor Edgar Uribe. Doctor Edgar Uribe, bienvenido a nuestros medios de comunicación y hablemos sobre esta situación que se genera en este sector de Villalrosario y lógicamente a la entrada. Gustavo, buenos días, un cordial saludo. Lo que ustedes han observado acá es que los taxistas del área metropolitana han hecho un control, han hecho control en diferentes puntos. Este es uno de mayor afluencia y donde se han presentado algunos comportamientos desviados. Ahora, nosotros como administración municipal lo que estamos haciendo es mantener el control, devolver el orden y explicarles al sector de taxistas que incluso si ellos no habilitan el tránsito vehicular podría estarse incurriendo en un delito tipificado en el artículo 353, literal A, que es la obstrucción a vías que afectan el orden público. Hasta hace unos minutos el tema fue pacífico, fue muy tranquilo, pero desde el momento en el que se les informó que ellos tenían que habilitar la autopista internacional ya comenzó el ambiente a cambiar un poco. Pero estamos acá como administración municipal en conjunto con la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Tránsito para garantizar los derechos de las personas que se movilizan en la autopista. Doctor, en nuestra Constitución dice que se puede protestar tranquilamente y libremente, pero no hacer vías de hecho, ¿no? Exacto, la protesta pacífica es un derecho, nosotros lo que hacemos es garantizarla también, pero ya cuando se incurre en un delito el tema cambia. Entonces en ese test de proporcionalidad que nosotros como administración y como autoridades hacemos, pues es lo que le comunicamos a ellos. Bueno, doctor, ¿y básicamente hasta qué hora van a estar acá precisamente? No, la idea es que la autopista quede totalmente habilitada, Gustavo. Esa es la orden, porque como usted puede observar hay personas que se ven afectadas por esta, digamos, esta parálisis vehicular. Señor, bueno, doctor, muy amable, ¿no? No, con todo gusto. El doctor Edgar Uribe, secretario de gobierno del municipio de Villarosario. Continuamos acá, precisamente, en cubrimiento de esta protesta por parte de los taxistas aquí sobre la autopista internacional que conduce precisamente de Villarosario hacia la ciudad de Cúbota y viceversa. Ahí está, precisamente, están los, la Policía Nacional, las autoridades, con las personas que protestan en este momento. Vamos a escuchar. Desde el día de la noche, de levantar todas las vías. ¿Qué se están haciendo en las demás ciudades? Empezar planes tortugas para no cogestionar tampoco a la comunidad, porque es que esto es un paro nacional que se hizo. ¿A qué la perjudica? ¿A nosotros solamente nos perjudica, a la comunidad nos perjudica? Mire, ¿qué es lo que pasa? Acá no hay división de nada. Pero es que unos quieren bloquear, otros no quieren bloquear. Sin duda no hay una unificación del mensaje. Y esto ha generado, no respaldo ciudadano, sino al contrario, rechazo absoluto. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ustedes saben que yo soy el líder del gremio, ¿cierto? Como en estos momentos, pues yo no puedo convocar. Porque no sé por qué no puedo, porque es que en las demás ciudades, las otras personas que están al consejo, sí convocaron. Pero en Cúcuta, como los corruptos tienen los ojos en mí, y están pagando para destruirme, entonces es que yo no pude convocar. Pero cuando esto se programa, se tiene que programar paros pacíficos, y que todos los líderes de cada punto estén de acuerdo con las decisiones que se toman en anteriores reuniones. No, señor, no hay reuniones, no hay reuniones. No, señor, no hay división de nada. No hay división. Ya hablo con el coronel Porra, porque no se trata el hecho de eso. No está provocando. No está provocando. Se pone caliente esta situación acá, entre las autoridades y los taxistas que protestan en este momento, tanto de Villarosa, como de la ciudad de Cúcuta. Aquí está, precisamente, protestando. Nos hemos comunicado de la mejor forma posible desde muy temprano, ¿vale? No vamos a permitir que el descontrol se apodere de este escenario. ¿Está bien? Escuchen. Escuchen bien. Escuchen bien. Escuchen bien. Nosotros estamos haciendo un juicio proporcional muy justo. ¿Está bien? ¿Por qué? Pero escuchen. Por favor. Pero escuchen. Por favor. Vamos a escuchar. Por favor. Por favor. Vamos a escuchar. Escuchen. ¿Será que Andoronel le da miedo a mandar en todo ese coque policía para la parada? ¿Acá en todo el coque malandro le da miedo? Sí. Así va a ser. Así va. Miren, 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 muchachos. Miren, miren, muchachos. Vean. Vean. Escuchen. 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 No nos lleva a solucionar absolutamente nada. Escuchen primero. Escuchen primero. Escuchen primero. Espere, espere. Escuchemos. O sea, escuchen. Primero escuchemos y después dan sus opiniones. Porque eso es en Tarcava, así que él hable y de otra hable, ninguno va a escuchar. Va a ser muy difícil. Les dije, desde muy temprano en el otro sector nos comunicamos de la mejor forma posible. Nosotros estamos acá para garantizar también la protesta pacífica. Lo que quiere decir el coronel es que hay un delito tipificado en el artículo 350. Escuche, escuche. Escuche, si no nos lo comunicara. El artículo 353, literal, no me lo estoy inventando yo como secretario de gobierno, está por parte del legislativo. ¿Qué dice? Que si hay una obstrucción a las vías públicas que afecten el orden público, pues estamos ante una conducta antijurídica. Escúcheme. Claro. Está bien. Lo que nosotros... Escúcheme. 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 Lo que nos... ¿Qué es lo que nosotros... ¿Qué es lo que nos...? ¿Qué es lo que nos...? ¿Qué es lo que nos...? Escúcheme. Sí, sí, sí. ¿Por qué él se arrodilla ante el gobierno de Petro y nosotros? No, 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 no. Escúcheme. 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 Él se arrodilla ante el gobierno de nosotros. El pueblo se arrodilla. Escúcheme. Hay un principio, hay un principio de soberanía territorial. ¿Está bien? Entonces... O sea... Silencio. 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 Lo que yo quiero hacer por parte de la administración, de la administración del doctor Carlos Julio Socha, que entremos a hablar, que entremos a conversar, y este tipo de escenarios, y este tipo de escenarios... Escúcheme. La gobernación está reunida, están reunidos los alcaldes. Yo estoy acá, como les prometí, que me iba a quedar acá, esperando que haya una respuesta por parte del área metropolitana. Escúcheme. Escúcheme. ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? Estoy acá porque está reunido el área metropolitana. Estamos reunidos esperando una respuesta. Sí, seguro, se la paga el mismo gobierno. Les dije... Yo le... Sí, pero creo que eso es acá. La policía no está echando esos gases. La policía no está echando esos gases. Porque estamos acá y hemos observado perfectamente que el comportamiento de la policía ha sido constitucional. El comportamiento de la policía ha sido respetuoso. Y yo quiero sumarme al respeto, que de parte y parte nos tratemos de la mejor forma. Si ustedes me dejan conversar con el coronel, como lo he venido haciendo desde la mañana, ¿vale? Yo creo que podamos... Escúcheme. Escúcheme. Pueden escuchar una respuesta justa. ¿Está bien? Ahora, del área metropolitana están reunidos los alcaldes, el gobernador, para buscar una solución. ¿Está bien? Estamos esperando. Yo quisiera ser omnipresente para estar allá al mismo tiempo, pero no lo soy. Y estoy esperando que me comuniquen para yo comunicarles a ustedes. ¿Está bien? Está bien. Ahora las declaraciones de acá del diálogo entre el secretario de gobierno, César Uribe, el secretario de gobierno Villarrusario, con los taxistas que protestan a esta hora. Transmitimos en vivo a través de tal metro TV oficial. Vamos a parar un momentico acá y vamos a regresar en esta importante, lógicamente, transmisión que hacemos y esperamos que la protesta se calme y realmente llegan a un acuerdo precisamente los taxistas y las autoridades. Gracias. Gracias.